Música En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu Santo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz. Concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Segundo Libro de los Reyes Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem, y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer a su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido, Yo sé que este hombre, que con tanta frecuencia nos visita, es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Así se hizo, y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado, ¿Qué podemos hacer por esta mujer? El criado le dijo, Mira, no tiene hijos, y su marido ya es un anciano. Entonces dijo Eliseo, Llámala. El criado la llamó, y ella al llegar se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo, El año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del 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 Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que cielo has afianzado tu fidelidad. Dichoso el pueblo que sabe aclarar. Amarte, caminará el Señor a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, en efecto, por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. Para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes. Considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérense muertos al pecado y vivos para Dios. Considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérense muertos al pecado y vivos para Dios. ¡Aleluya! 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 a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hijo más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien, diré, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué significa la pérdida en nuestra vida? Cada uno de nosotros hemos tenido la experiencia de una pérdida. Y en este tiempo, con la pandemia y todo, muchos han experimentado pérdidas de seres queridos por caso de muerte o distancia, de trabajo o momentos significantes en nuestra vida. Muchas veces, en momentos como estos, es más fácil pensar en lo que no tenemos. Pero hoy Jesús nos invita a ver lo que vamos a recibir. Él nos dice, El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Es por los perdidos de la vida en que vemos los dones eternos. San Pablo nos enseña, por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Cuando decimos adiós a las cosas de la vida en que vivimos pérdidas, Dios abre nuestros ojos para ver que Él nos cuida y nos sostiene. Por un momento, sentimos miedo porque no tenemos control. Pero, ¿qué más abundante es la vida que confía en la misericordia de Dios que una vida que depende en el poder humano? Por eso, primeramente, podemos dar y compartir sin contar el gasto. Y después de esto, recibiremos algo más grande de lo que imaginamos. Como la mujer distinguida, ella le dio a Eliseo no por ganar algo, sino por amor. Y a través de eso, ella recibió una gran bendición. Contemos las pérdidas de la vida como los regalos que damos a Dios y confiemos que Él que triunfa sobre la muerte también nos llevará a la vida eterna. Profecemos nuestra fe apostólica. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Confiados en la bondad infinita del Señor, suplicamos ahora por nuestras necesidades y por todos los necesitados. Por la Iglesia, para que siempre estemos dispuestos a cargar con nuestra cruz y seguir al Señor, sin importar lo que nos cueste, roguemos al Señor. Señor, escúchame esta oración. Por todos los que ejercen algún liderazgo en el gobierno, en los centros de trabajo y en la familia, roguemos al Señor. Señor, escúchame esta oración. Por los más afectados por el calentamiento global y por quienes tienen la capacidad de remediar esas condiciones, roguemos al Señor. Señor, escúchame esta oración. Por todos los que esperan el nacimiento o la adopción de su niño, para que todos en la familia lo reciban con un verdadero amor, roguemos al Señor. Señor, escúchame esta oración. Por todos nosotros, para que aumente nuestra disposición de ofrecer hospitalidad a los necesitados, roguemos al Señor. Señor, escúchame esta oración. Dios del amor infinito, nosotros enlazamos tu bondad, pues ella nos permite traer ante ti nuestras necesidades. Dígnate escuchar nuestras súplicas y concedernos lo que pedimos conforme a tu santa voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón siempre, Señor. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre, Santo Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, te terminaste el cielo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un modo potentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. ¡Gracias! Señor Padre, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, que está en el cielo, y la tierra de tu gloria. ¡Gracias! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en el cielo! ¡Bendito el que viene, el nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévela a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad, tú que vives sirenas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. La paz del Señor. La paz del Señor. La paz del Señor. En piedad de los ojos, en piedad de los ojos, poderos de Dios, bendita del pecado del mundo. En piedad de los ojos, en piedad de los ojos, poderos de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de entrar en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En piedad de los ojos, en piedad de los ojos, poderos de Dios, bendita del pecado del mundo. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir, nos vivifique, Señor, para que unidos a ti, con perpetuo amor, demos fruto, que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Puedan ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.